Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Hola chicos de Immortal Games! Como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video especial, abarcaremos temas interesantes. Hoy te voy a presentar una nueva actualización del emulador Rydrian, el cual te va a llamar la atención. Aparte de ello que hablaremos de la famosa amiga Switch. Muchos que están distribuyendo este producto están molestos con este producto. Aparte de ello que te mostraré algo increíble. La famosa Playstation Portal se convierte en un sistema emula consolas. ¡Muy atento! También hablaremos de un poderoso dispositivo denominado Realme GT5 Pro, que es todo un animal. Y para terminar te presentaré los juegos de Nintendo Switch que puedes jugar en tu dispositivo móvil con 4 GB de memoria RAM. Así que amigo mío, ¡muy atento! En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos Cosigo Podraculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento amigo mío, presta muchísima atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Ok colega, antes que nada te voy a colocar rápidamente en contexto. Rydrian acaba de soltar una actualización, pero esta última versión tiene sus inconvenientes. Presta muchísima atención. Observa, un usuario dice lo siguiente. Creo que este simulador se ha vuelto loco, oficialmente. Y una persona le contesta, esta es la primera actualización y estoy un poco enojado. Te voy a colocar rápidamente en contexto para que tengas una idea de lo que está ocurriendo aquí. Lo que sucede es que la última actualización del emulador Rydrian en su versión 1103, pues ha salido un poquito inestable. Y ya está, eso sería todo el resumen. Pero tengo buenas noticias. La versión 1102, esa versión está óptima. Y sinceramente ha ganado un mayor rendimiento y no solamente eso. La estabilidad, que es algo muy importante en la emulación. El cual, después de hacer un análisis personal, he salido completamente satisfecho. Quiero recordarte que esta es la versión Premium. Sinceramente, los frames ahora se mantienen estables con los juegos que antes perdían velocidad o caída de fotogramas. En pleno juego, en planning game. Por supuesto, en ciertos escenarios específicos. Eso ya fue solucionado. Un detalle interesante es que también ha mejorado la compatibilidad con los juegos modificados de la placa arcade de Naomi. Y tú lo estás viendo en este momento. Eso sí, recuerda que posiblemente algunos de estos juegos pueden ejecutarse de manera inadecuada. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. ¿Y qué sucede con la amiga Switch? Ha ocurrido algo muy interesante. Muchos distribuidores, mayoristas y minoristas, están molestos con esta empresa que ha lanzado este sistema. Y a Jack Sparrow para poder jugar juegos Jack Sparrow de Nintendo Switch en la consola de la gran N. Observa, esto es lo que está ocurriendo. Sí, como puedes ver aquí, hay distribuidores que están solicitando su pedido. Y aquí podemos ver un ejemplo. Como puedes ver aquí, una persona saluda y pide que confirmen cuándo va a ser distribuido el producto. Y ellos por supuesto contestan que en este momento tienen problemas para distribuir la amiga Switch. Incluso gente de su propio país no están recibiendo el producto en este momento. Y aparentemente el problema está en el servicio de envío. El cual a mí sinceramente me parece muy extraño. Pero bueno, ahí está la información. En este momento muchas personas en redes sociales, pues mencionan que posiblemente sea una estafa. No voy a entrar en detalle. Pero bueno, ahí está la información. ¿Tú qué opinas colega? Me encantaría de verdad saber tu opinión personal acerca de este tema en la caja de comentarios. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. ¿Y qué pasa con la PlayStation Portal? Ha ocurrido algo increíble. Observa, si estás viendo aquí al usuario denominado Andy. Es un miembro de la comunidad de Jack Sparrow de PlayStation. El cual nos muestra algo muy interesante en X. Dice lo siguiente. PlayStation Portal es vulnerable. Y aquí nos muestran algo increíble. Sí, este chico después de un mes arduo de trabajo. Logró emular el sistema PPSSPP. Aparte de ello nos recuerda que su SD card consta solamente de 6 GB. Que literalmente es casi nada. Entonces podemos observar aquí que estamos ante un sistema limitado. Pero lo extraordinario es que ha logrado emular la PPSSPP en esta consola. Para terminar nos recuerda que posiblemente más emuladores sean ejecutables en dicho sistema. Así que habrá que esperar que nos muestre algunos testeos nuevos con otros emuladores. Y ver el nivel y capacidad de esta consola portátil, entre comillas, de la empresa de Sonic. Y bueno chicos, ahí está la información. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok colegas, ahora sí te voy a presentar una bestia, un animal, un monstruo. Te presento al dispositivo móvil Realme GTi 5 Pro. Que literalmente se describe de la siguiente manera. La máxima expresión de potencia y refrigeración en el Realme más ambicioso hasta la fecha. Simplemente espectacular. Pero ahora vamos a ver las características de este coloso. Así que presta muchísima atención. Nos menciona que esta Realme GTi 5 Pro cuenta con lo siguiente. Con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3. Con una GPU Adreno 750. En resumen, un animal. También cuenta con tres ediciones en la memoria interna. Una de 256 GB. Otro de 512 GB. Y una de 1 TB. Una reverenda bestialidad colega. Un monstruo, literalmente. ¿Te imaginas tener 1 TB de espacio en tu celular? Yo solamente con imaginarme lo que hay me vuelvo loco. Pero en fin, no voy a entrar en detalle. Para concluir, nos menciona que este dispositivo móvil cuenta entre 12 a 16 GB de memoria RAM. Y su sistema operativo sería Android 14. Lo último de lo último. En cuanto al precio, estamos hablando de una cantidad de 430 euros. Y en Latinoamérica, sí, vas a tener que vender el otro riñón. Sinceramente, estamos ante un dispositivo móvil interesante, genial y espectacular. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Ok chicos, para terminar, les presentaré los juegos ejecutables en Yuzu con 4 GB de memoria RAM. Así que amigo mío, presta muchísima atención. Estás viendo el título 3000 TH Duel. Estamos ante un juego de acción que ofrece una experiencia de combate acelerada y emocionante. Vencerás a monstruos con un estilo único y explorarás un mundo de una profundidad desconocida para descubrir muchos secretos. El juego sinceramente no está nada mal. Lo interesante es que puede ser ejecutable en Yuzu con 4 GB de memoria RAM. Y por eso el día de hoy, yo te lo voy a recomendar. Así que ya sabes, un título más para tu colección. Continuamos. Una obra maestra es el título Blazing Crown. Es un juegazo. Si tú eres un fan de títulos como Contra, este título tiene que estar en tu colección. Juega con tu mejor amigo y destroza traseros metálicos. Y libera a la humanidad de un mundo posapocalíptico. Un título cargado de acción, aventura y adrenalina al 100%. Así es Blazing Crown, una obra maestra que todo emu gamer debe disfrutar. Y por eso el día de hoy te lo voy a recomendar. Ahora que ya lo sabes, continuamos con el siguiente título. Estás viendo el juego denominado Blade Strangers. Es un título de peleas, el cual presenta literalmente un crossover. Ya que encontraremos múltiples personajes muy reconocidos y que salieron en videojuegos diferentes. El detalle aquí es que el título es muy entretenido y divertido. Y posiblemente te recuerde a grandes títulos como Guitar Gear, Blast Bluie y entre otros más. En cuanto a su ejecución, ejecuta de una manera correcta, de una manera adecuada. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Y para terminar colega, te presento el título Super Mario 3D World. Sí, aunque no lo creas, este título también es disfrutable en un dispositivo móvil con 4 GB de memoria RAM. Eso sí, ten en cuenta la velocidad. Cuando yo te digo que es jugable, es que el título ejecuta el emulador. Pero ojo, eso no quiere decir que va a andar perfecto a una velocidad de 60 fotogramas por segundo. Recuerda, la experiencia va a variar dependiendo del tipo de configuración y el tipo de driver que uses a la hora de ejecutar este juego en tu celular. Hasta aquí toda la información de tus emuladores favoritos. En fin señores, yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado y yo me despido. Yo soy Carlos Cusico Veraculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!